Yo era luz del alba Y ahora soy lo mismo que un perro sin amor Que vente al sitio donde va a morir Si alguien me pregunta que cómo me llamo Me encojo de hombro y contesto así Yo soy esa Esa oscura clavellina que va de esquina en esquina Por viendo atrás la cabeza Lo mismo me llaman Carmen que Lolilla que Pilar Con lo que quieran llamarme me tengo que conformar Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa La perdición de los hombres La que miente cuando besa Ya lo sabe Yo soy esa Un mocito bueno Color de aceituna Pudo ser la tabla De mi salvación Como a ti te quiero No quise a ninguna Te ofrezco la rosa Esa oscura clavellina que va de esquina en esquina Por viendo atrás la cabeza Cuando pensas Ya lo sabes Yo soy esa Esa oscura clavellina que va de esquina en esquina Subtitulado Por viendo atrás la cabeza Yo soy esa Esa oscura clavellina que va de esquina que va de esquina Ya lo sabes Ya lo sabes No quise a una Esa oscura clavellina que va de esquina en esquina